Mi cabeza llena de arañas y mi corazón no está En un cuarto de mentiras mis demonios llegan Cigarros en mitad y balas hay, una mi pecho irá en soledad Nada me lleva a la cima y nada lo hará Trato de estar sobrio y de estar bien, dime cuando el mal sueño a fin se acabe Mi madre no llama, mi hermana no escribe, seguro se reirán Si voy a decir goodbye, nadie se picaría si yo me voy No saben que yo me perdí muy dentro in the mistake Apuesto a que nadie recuerda de mis ojos el color Soy un rato, un pretendiente que nunca pudo encajar Cigarros en mitad y balas hay, una mi pecho irá en soledad Nada me lleva a la cima y nada lo hará Trato de estar sobrio y de estar bien, dime cuando el mal sueño a fin se acabe Mi madre no llama, mi hermana no escribe, seguro se reirán Si voy a decir goodbye, nadie se picaría si yo me voy No saben que yo me perdí muy dentro in the mistake Di que no recen por mi, al cielo no he de ir Solo hay piezas que rompí y que yo solo perdí en mi hogar Trato de estar sobrio y de estar bien, dime cuando el mal sueño a fin se acabe Mi madre no llama, mi hermana no escribe, seguro se reirán Si voy a decir goodbye, nadie se picaría si yo me voy No saben que yo me perdí muy dentro in the mistake Trato de estar sobrio y de estar bien, dime cuando el mal sueño a fin se acabe Mi madre no llama, mi hermana no escribe, seguro se reirán Si voy a decir goodbye, nadie se picaría si yo me voy No saben que yo me perdí muy dentro in the mistake Yo me voy a decir goodbye, nadie se me diga Gracias.